¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pa. Si tú conoces, güey, este canal un poquito, ya se está tocando el cabrón del agua, güey, hijo de puta. Chingas a tu madre. Si tú conoces, pa, sabes que siempre nos pasamos primero del piso 30, men. Traigo una estrategia nueva, novedosa, que me acabo de inventar, ira. Me la saqué de aquí, ira. Fium, del asterisco. Ahí te va. Se llama la estrategia del pan, güey, con atole de chocolate. Bueno, con café, ¿no? Bueno, no, atole, güey, atole. El pan con café no está tan rico como con atole. Bueno, depende. Si tu atole, digo, si tu café es un café que trae chocolate, güey, eso es increíble, pa. Yo prefiero el café que traiga chocolate para el, ¿cómo se llama? El mocha. Antes que el atole de chocolate. Esa madre está bien pesada, pa. Yo creo que ya viene el pan ahí. Como sea, esta tipa va a inventar panes, men. Es parte de la estrategia, 100% útil. Y esta les va a dar así café, güey, les va a dar a tole, men. Pues para que tengan energía, ¿sabes? Para que puedan, güey. Yo confío en la estrategia, pa. Y básicamente el deck ya era así, güey. El deck ya era así, pa. Nada más que en lugar de la del pan trae a Lil Juan. Que Lil Juan está muy roto, ¿eh? Está muy roto ese señor, así que yo creo, men, que va a estar medio complicado. Pero yo le tengo fe a la del pan, güey. Mira, vamos a ralentizarlo con el de vidrio, pa. Según yo se jugaba así, ¿no? Y si no me acuerdo mal, men, después de que pasan el segundo pilar, tiras la próxima unidad. Mira, segundo pilar, pasado, próxima unidad. Segundo pilar, pasado o próxima unidad. Segundo pilar, pasado, próxima unidad. Estrategia. Segundo pilar, pasado, próxima unidad. El de vidrio. Padrino, es que tengo domado este nivel, hermano. Y cuando, Orlando, y cuando ya pasa del próximo, del segundo pilar, güey. ¿Qué chingados hace? Nunca llegué tan lejos, mi amor. No tengo ni idea. Ok, ¿y con este me afunaría el enano ese? Ah, no hacía falta. Bueno, como sea. Debilitado, papu. ¿De qué sirve? De nada. Debilitado de nuevo, papu. Segundo pilar. Ahí está el problema. Para allá cuando pasan del segundo pilar y luego, luego se los quiebran. ¿Cómo se hace? Mira, ahí. No, este fue muy pronto. Maldita sea. No conté el segundo pilar. Dale, vidrio. Eso. Ahora sí. Ahí va. Ok, yo supongo que ahí pasó. Segundo pilar. Ahí va. Perfecto. Lo tengo. Estrategia, papu. Cuando les pegue, tiro próxima unidad. Men, después de un tiempo. Men, ya cuando no te pones tan nervioso con esta cosa, lo dominas. Es muy bonito. Es muy bonito de repente ir a... ¡Te domino, perro! Embarazas al gato. Así la ve. El de vidrio. Tuki. Ahí va. Empieza el pan, güey. Sacamos el atole. Hijos de... Aquí nadie se va a quedar con hambre, mi amor. ¿Por qué no la durmió, güey? Se supone que la tipa esa duerme, güey. Y de pura piche concha, güey. Tuki, duérmelo, perro. Lo durmió. Lo durmió en el aire, palo. Empujación. Ahí está. Duérmelo. La fumada. Duérmelo. Duérmelo, perro. Perfecto. Incredible. El problema es que no sé cuánto tiempo va a durar con life, la del pan, güey. Duérmelo. No lo durmió, güey. No lo durmió. No lo durmió. Es que el problema es que ya se la quebraron. Tal vez no funcione, ¿eh? Tal vez la estrategia no sea tan buena. Pero yo confío, güey. O sea, ¿cómo no va a funcionar, güey? Si es pan con atoles, güey. O sea, conchitas, güey. Güey, es que sabes qué? Creo que su pan, güey, es más bien como pan de mesa, ¿no? O tú, ¿tú qué clase de pan crees que maneja la tipa? Güey, ya me va a rushar. Tranquilos todos, tranquilos todos. Es imposible que seamos derrotados aquí, papi. Ándele, güey. Es imposible que nos gane una víbora. Sacamos al de vidrio. Hijo de pu... La víbora, güey. La víbora no se había dormido, guacho. Méndiga, víbora, puerca. Ok, ahí está. Aquí lo podemos mantener fácil, güey. Aquí lo podemos mantener fácil. Y ahora lo empujo al perro. Incredible. Ese vato tanquea. Después de que hace su ataque es cuando tiro la unidad. Tiene que pasar la oleada, güey. Vidrio. Perfecto. Pasa la oleada. Unidad. Tiramos todo, güey, porque salió un enfermo. Me da miedo el perro. Ahí está. Pasa la oleada. Ven. Es que lo que le sea el nivel es hasta que pasa la oleada, güey. Si viene un enemigo chiquito, estira todo, güey. Y ten fe en que te lo quiebras, güey. La verdad es que no le sea este nivel. La verdad es que nunca lo aprendí a dominar. Andale, perro. Nunca lo aprendí a dominar bien, güey. Cuando viene una unidad, güey. La que sea, la víbora, el perro. Me da miedo, güey. Me da miedo, paciente, que pierda. ¿Está? Pero ahorita lo salvé. Ahí está. Tenemos la del pan de nuevo. Vamos con Kotatsu. Sale este. Sale Superman. Debilitamos. Lo dormimos. No dormimos nada. Incredible. Lo empujo, güey. Hijo de puta. Debilítalo, perro. Men. ¿Cómo no lo protegió, güey? Ok. ¿Está? Protegemos con esto. Llega la tole. Nadie se queda acá. Es que nadie lo... Güey lo... ¿Quién está cantando en la calle, güey? ¿Quién está cantando? Ok. Está cayendo el pan, güey. Malditas. Creo que ni pegó, güey. Creo que la que durmió fue la del café. Bueno, no importa. Remontamos poco a poco. Ahorita vuelve a ciclarse, mi amor. Ahorita vuelve a ciclar. ¿Cómo no va a funcionar la estrategia, papi? ¿Cómo no va a funcionar? Creo que toda la chamba la está haciendo el güey del traje, güey. ¿Viste tú la pelea de Zoro y, bueno, la pelea de Luffy con Kaido, men? Hubo un momento en que Luffy le dice a Zoro, güey, tengo sueño. Voy a echar un sueñito para chingarte tú al Kaido en lo que me duerme. Es eso, güey. Es referencia. El del traje. Le está tirando paro a la del pan, güey. Para que se eche un sueñito. Y en lo que vuelve, este güey tanquea, men. Este güey se quiebra al gato. Es cine, es anime, güey. Es sotaco esto, güey. Referencias de las God. Le está tirando paro, men, en lo que vuelve de su sueñito, pa. Madreándose al gato. Una tremenda referencia. Filo de puta. ¿Va el de vidrio? Vidrio, God. Increíble, va. Cada vez que el de vidrio pega, men, da años de vida, ¿sabes? Es grandioso. Disparaba. Disparaba. La tenemos. La tenemos, God. Ya casi ciclamos otra señora del pan, güey. Ahorita que vuelva, pa se acaba este perro. Tú tranquilo. Solamente va a aparecer a dar el golpe final. Obvio. No me funes a los de traje, güey. Había cuatro acumulados ahí, güey. Ya nada más quedó uno. Me lleva la burger, güey. Es muy buen daño. ¿Sab? Vidrio. El vidrio le dio al perro. Maldita sea, güey. Qué desperdicio lo del vidrio. A ver. Ya casi pa. Y ya tiré a Kotatsu. Así que está increíble. Ahí va la del pan. Ahí va la del... Sí. Preparen todo. Llega el pan. Hijos de puta. Duérmelos, papi. Duérmelos, duérmelos, duérmelos. Bueno, ni avienta pan, ¿verdad? Avienta bomba. Nunca atacó con pan. ¿Qué? Güey, es que ¿por qué no lo duerme, güey? Nunca le da. ¿Qué pedo? ¿Tú qué? Toma vidrio, perro. No lo duerme, güey. No está acertando los panes, güey. Ese es el problema, güey. El ataque del pan está siendo fallido. Y lo empujan, güey. Kotatsu no protege, güey. ¿Sab? Ahí está. Le dio. Primer panzazo. ¿O cómo se diría, güey? Si le dan un chingadaso a alguien con un pan, güey. ¿Cómo se dice? ¿Panazo? ¿Panzazo? Eso suena más a panza, ¿no? Fucking panza, mi leorista. Ojo, lo durmió en el aire. Eso fue de un pana. Orlando, pero avienta bomba. Pero adentro llevan pan. Yo creo. Es que mi mamá cómo va cargando el pan, güey. Y lleva dos bolsas a los lados, güey. Para toda la familia, güey. Ella es este... Piensa en el prójimo. Así en los pobres. ¿Ustedes pueden, papi? Maldita sea, güey. Se quebró a Kotatsu y esto. Bueno. ¿El del traje lo termina, pa? Ella hizo lo mejor que pudo, pa. Y le dijo al del traje. ¿Sabes qué, papi? Dale tú. Otra vez el de vidrio chocó con un perro, güey. Me lloró. No quiero que se lo quiebre el güey del traje, güey. Tiene que ser la del pan, guachín. Debería ser la del pan, güey. Para que haya lores, ¿sabes? De que le ganamos al güey del piso 30 punta de pan. Hay que dejar que se los quiebren. Señor gato, quiebrese a... ¡No! Hijo de... Tenía que ser la del pan, güey. Tenía que ser la del pan, güey. Para que hubiera lores. ¿Se acuerdan cuando me pasé el piso 30 con un pan? Maldita sea. Y un cafecito. Mira, ahí va la del café. Rayos, güey. Ese es un señor con peluca, güey. Ya todos sabemos que ese es un cabrón con peluca. Señora. Conocemos su secreto, señora. Ahí va el pan. ¡Ojo, ojo, ojo! De repente los perritos se alzaban, pa. Llegaba la del pan, güey. Era God. Tenía que salvar la situación porque el de traje cayó. Sí, se quebró al boss, pero cayó. Hijo, me van a ganar, güey. ¿Sabes? Decía la del pan. Tranquilos, hermanos. Traigo repartiendo felicidad. Traigo repartiendo pan. Y así, de la nada prácticamente. Llegó cargando sus pinches tres bolsas de pan, güey. Que no sé para qué quiere tanto pan la enferma. Junto con su amiga. Bueno, con su compa, güey. El que trae peluca, pa. Y da café. Salvaron el día. Salvaron el día. Lograron remontarlo. Ya no tenía el de traje. Se robó el protagonismo, güey. Lograron remontar lo que parecía perder. Así es. Así hoy ganó el café con pan. Hoy triunfó. Hoy triunfó en el atole con pan. O no sé qué rayos vende la señora. Hoy triunfó en la Coca-Cola con pan. ¿Han visto gente que desayuna? Va aquí. Va aquí en un capítulo, güey. Desayunaba un pinche pan con una cocota. Va aquí, güey. Y así, banda, nos pasamos el piso 30 a punta de café con pan. Hay lore. Cada día haciendo más lore en este pinche. Contenido de calidad, sí. O cómo te quedó. Ay, Crocu. Te dejo la corona. Métete la corona por el culo. No es cierto. Grande, Crocu. Café con pan, Crocu. Café con pan, Crocu. Ahí nos vemos, banda. Café con pan, banda. Café con pan.